Ha sonado sobre esa pata que nunca hay escuchado Pero el que sabe, sabe que siempre he protestado Con mi lírica la música no he negociado Siempre he cantado, lo he reflejado Lo que la vida y la población me ha mostrado Lo he vivido y lo he creado Lo he procesado, lo he escribido y a veces lo he tramado Por eso te digo que estoy bajo tierra Siempre ando de frente y le hago la collera a cualquiera Que su interior se considera que encuentra la fama Y se olvida de su escuela Si yo le cuento bien lo que pasa Desde cabra chica rapeando la plaza Donde mi flow se desenlaza Donde hay pura hermandad rapera no hay amenaza Así que no estén más en tu casa Sale para la calle y canta lo que realmente pasa El que se engrupe es el que se acasa Desde el alto Desde el cielo Somos los hijos Desde la cordillera La misma luna El DJ Manny y las estrellas Siempre nos acompañan Siempre nos acompaña la madre tierra Cruzando cualquier frontera La revolución La mejor estrela Poniendo la fuerza en la rima callejera El sol y la luna no tienen bandera Llégate Multiculturalmente Y desbójate Dejense el ojo Vimos que te impone la gente Para que esta conciencia se prenda Y el noticiero hermana Nos lo encienda Latinoamericana Esa es la conecta La pera andina Latina La misma descendencia Así como al indio Somos la resistencia Antimilicos No ocupamos violencia La fuerza ancestral Puede más que la ciencia Campa es mi ciencia Porque empieza a cambiar Porque empieza a cambiar Porque empieza a cambiar Cuando la sombra Que se me quede la sombra Se va a propagar Como la hierba Por toda la sombra Tierra Me da una potilla Y esa ventina Yo me muevo pa' quitarme la pereza Me levanto, comienzo el trayecto veinticuatro Sienta andando, no, no quiero trabajar Pero qué más da, como voy a solventar Mis gastos, si no quiero celos clavos Tengo que hacer algo, autogestión, autonomía Pero quiero que me estrope en dos fotos de porquería Mi vida es mía Mi vida es mía Mi vida es mía